1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mendoza. 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 Rompiendo, rompiendo, you like the rainbow Uno, dos, tres, cuatro Rompe la cintura, mami, rompe el rato Uno, dos, tres, cuatro Rompe la cintura, mami, rompe el rato Es claro que te pasa, mami A ti te gusta bailar Mueve, 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 mueve Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 you like the game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 you like the game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 you like the game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 you like the game Mueve, 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 you like the game Mueve, 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 you like the game Mueve, 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 you like the game ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!